El desempleo y la incapacidad del sistema bancario para brindar créditos son parte de las consecuencias del impacto de la crisis que vive Nicaragua, dijo el economista del movimiento comunal, Welvin Romero. Uno de los elementos centrales es la caída de la demanda. Hay que decir que la caída de la demanda sucede en un momento donde la demanda en Nicaragua ya estaba fuertemente golpeada por los sucesos del 2018. O sea, es decir, que estamos majando sobre mojado. O sea, una reducción de la demanda sobre una demanda reducida. Eso implica que vamos a tener bastante desempleo. Por ejemplo, en el caso del turismo, no hay que ser genio para saber de que tenían dos años de pérdida, este tercer año de pérdida aún nos pone en una situación muy, muy, muy difícil. Y probablemente lo que veamos sean cambios estructurales en términos de las actividades económicas, es decir, que el turismo se reduzca la capacidad instalada. En el comercio al detalle nuevamente tenemos otra vez afectaciones a esta actividad. En finanzas tenemos nuevas afectaciones, apenas estaban comenzando a dar crédito y básicamente con la crisis sanitaria dejan nuevamente de dejar crédito. El economista también mencionó algunos rubros que están siendo afectados con la crisis económica que vive Nicaragua. También hay afectaciones a sectores que no habían sido tan fuertemente golpeadas, como en el caso del transporte. La construcción también entra en problema. Las MIPIMES, que dependen de la demanda interna, que son la inmensa mayoría, también se van a ver afectadas. Entonces, claramente tenemos un problema de empleo. Por otro lado, sabemos de que a nivel internacional ha habido un volumen de fuga de capitales brutal. Y cinco de los ocho bancos que tenemos en el país están internacionalizados. Eso implica que esos bancos van a entrar en problemas y probablemente el flujo de crédito va a tardar en volver a reactivarse. Y una de las cosas interesantes que hicieron los trabajadores de la maquila fue solicitar reconversión de sus maquilas. Y de estar produciendo camisetas y pantalones para marcas, pasaron a elaborar téctiles para hospitales. El tipo de alimento que nosotros producimos es muy específico de la región. El frijol que producimos y consumimos no tiene mercado internacional, sino que es consumido regionalmente. Aquí y un poco en África. Entonces, nosotros nos podríamos convertir en el abastecedor de frijoles de Centroamérica muy fácilmente si lográramos que los pastizales que tenemos sin ganado se reconvertieran a producir grano. También en el caso del maíz blanco, tenemos oportunidad de poder colocar en el mercado centroamericano y algo de arroz. Para Noticias 12, Castalia Zapata.